Bueno, esta semana ha sido una semana en la que hemos tenido un poco que recuperar al grupo con respecto a otras semanas. El partido del fin de semana fue un partido en el que hicimos bastantes cosas bien, pero como no ganamos, pues los jugadores llegan a un momento en el que empiezan a tener desconfianza en lo que están haciendo y hemos necesitado un poquito de ese trabajo mental para que sigamos trabajando en esa línea que lo estábamos haciendo hasta ahora, pero, hombre, evidentemente no es fácil y por mucho que uno lo diga, pues necesitamos ese proceso para entender que uno, por mucho que trabaje, pues no siempre obtiene los resultados que quiere, ¿no? Entonces, a nivel de motivación, a nivel de energía, pues ha sido la semana yo creo que más difícil para el grupo y, bueno, creo que para mí la más positiva, ¿no? Porque ellos son los que tienen que crecer para tener un premio mayor, que es el poder jugar el leporo, y no va a ser fácil, no solo de resultados, sino habrá días que te apetezca entrenar menos, otros días más, y ese proceso, pues, es el que ahora mismo estamos haciendo. Yo, como entrenador de formación, pues estoy encantado de que nos suceda ahora y que no suceda dentro de tres semanas, que yo creo que es cuando mejor estaremos como equipo y cuando yo creo que obtendremos mejores resultados con respecto a lo que estamos consiguiendo ahora, que vamos con 1-4 y la sensación de que somos un desastre y que no ganamos porque no tenemos el nivel, nada más lejos de la realidad porque no está siendo así, ¿no? Estamos compitiendo, pero nos falta ese punto de experiencia que le faltan a todos los equipos jóvenes. Bueno, pues el vuelo es un equipazo, un equipazo porque va justo en dinámica contraria a nosotros, van 4-1, el partido que perdieron lo perdieron en Plasencia de dos puntos, tienen jugadores con experiencia de les plata, como puede ser Juan Toledo y Fitzgerald, que el año pasado jugó en Menorca, un equipo que está metiendo muchísimo de fuera, que tiene jugadores con potencial para jugar en esta liga y que, bueno, es el partido perfecto para un equipo como el nuestro, que quiere crecer cada día y yo, cuando tengo un equipo que quiera hacer eso, pues quiero jugar contra los mejores. Igual va, creo, sin miedo a equivocarme, que es el equipo con mayor potencial de la liga, no quiere decir que el que mejor juegue. Bueno, yo creo que bien, creo que bien porque lo más importante para los partidos es llegar sin lesión. Todavía nos queda alguna sesión, pero ahora mismo no tenemos ningún jugador lesionado. El tema de la mentalidad que hemos estado diciendo antes, pues creo que vamos en buena línea. Los jugadores lo van a entender rápido, que nosotros tenemos que seguir igual, que los resultados van a acabar llegando seguro y, bueno, pues también están teniendo ese premio, aunque no me gusta la palabra, pero bueno, están teniendo ese refuerzo, mejor dicho, con los entrenamientos del Leporo. Y, bueno, pues con ese nivel llegaremos al fin de semana y lo intentaremos hacer lo mejor posible. Nos está faltando esa confianza para asumir que no todo en el partido te va a salir bien, que aunque uno falle, si tiras solo es un buen tiro, pero eso le pasa al primer equipo, no le va a pasar a estos chicos que tienen menos experiencia. Y la realidad es que nos falta experiencia en la competición, nos falta experiencia como equipo, llevamos muy poco tiempo juntos. Hay jugadores que sí, que estaban el año pasado, pero cada día metemos una pieza nueva, entrenamos con gente que no va a jugar el fin de semana y eso complica la historia. Le cuesta a un equipo profesional, no le va a costar a unos chicos. Y cuando llega el partido y jugas contra un equipo la semana pasada como el Betis, que tiene mucha calidad y meten, pues hay un momento que dices, otra vez voy abajo, 12 puntos, 14 puntos y todos los días es el mismo guión. Pero hay días que lo remontas, como el otro día, y en un último tiro que nos hacen, que nos meten de tres, nos ganan, y habrá otros días que ellos no tengan acierto y ganaremos. Pues esto es al final del deporte. Si lo haces muy bien, pues ganas, si lo haces regular, pues le das opción al otro equipo. Pero vamos, estoy muy tranquilo de lo que estamos haciendo. Bueno, que tenemos dos fichajes, Burama y Yusuf Akase, hermano de Bies, que vuelve aquí a Extremadura, él creo que había estado jugando en Plasencia. Una de las psicosis que tenía el equipo es que éramos pequeños, pues ahora ya no tenemos psicosis ninguna, ya tenemos gente grande, mediana, pequeña y de todo. Tenemos un completo. Entonces, ahora ya lo único que queda es competir y sin excusas, no hay más. ¿Están para jugar ya este domingo? Sí, sí, sí. La buena noticia ha llegado con el transfer de Burama, que en principio no iba a poder jugar, porque, bueno, había habido una complicación, por eso habíamos tardado también en anunciar el fichaje y ahora estará para jugar. También quiero decir que no es Dios, que no va a llegar y nos va a hacer ganar todos los partidos. Necesita un proceso también, como todo el mundo. Y, bueno, nosotros lo asumimos y queremos que él también tenga esa dinámica del deporo. Ahora mismo no está, por si alguien se asoma ahí a la pista y dice dónde le tienen. No lo tenemos escondido, sino que, bueno, físicamente no ha llegado al nivel que ahora mismo requiere el LED. Y la mejor noticia es que Bies cuando sube, pues tiene ese nivel que ahora mismo el LED está requiriendo. Seguirá subiendo él a los entrenamientos para reforzar cada entrenamiento. Siendo de un equipo de victorias y derrotas, pero nunca de vencidos. Suena, suena el infierno verde y negro. Si entrenas, da igual lo que haga el resto. Y si algo queda claro en todo esto, es que Cáceres quiere baloncesto. Verde y negros unidos son Cáceres. 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 Verde y negros unidos son Cáceres.